Hola amigos, en este video vamos a hacer el cazador de cabeza. Primero vamos a doblar así. Tienen que marcarlo bien. Luego lo vamos a hacer así. Tocame la mesa cuando termines. Que se vea este rayo. Lo tenemos que hacer así. Lo mismo con la otra parte. Luego vamos a hacer así. Vamos a doblar la forma. Luego hay que ver lo más posible de aquí. Lo mismo con la otra parte. Luego lo tendremos que dar vuelta. Luego lo tendremos que plegar así. Luego hacemos este doble. Lo tendrás a abrir y que te quede así. Luego lo tendremos que hacer así. Que se note bien. Luego tendremos que hacer este otro doble. Más fuerte, es muy fuerte. Luego tendremos que hacer este doble. Luego tendremos que hacer este otro doble. Lo con la otra parte. Que quede bien aferrado. Luego este cuadrado lo haremos para abajo. Luego el otro lo haremos de la vuelta. Luego lo tendremos que plegar a la mitad. Bien aferrado. Bien aferrado. Luego tendremos que hacer así. Luego tendremos que hacer así. Tiene que levantar aquí porque se tendrá la mitad. Luego tendremos que hacer así. Esto tiene que estar bien mayor. Vale. Luego lo damos vuelta. Ahí. Luego tendremos que hacer así. Y ya estaría casi listo. Luego tendremos que hacerlo así. Y ya lo terminaríamos. Solamente deberíamos hacer así. Y ya terminaríamos. ¿Y ahora hay que hacer como huele? ¡Cham! 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 ¡Cham!